La consulta médica en aumento, estamos hablando de este copago o coseguro que se está cobrando, ustedes saben desde hace ya varios meses, en lo que es una puja o una distancia entre los médicos y las prepagas, los sistemas de salud privados, por lo cual al no recibir los pagos como corresponde, en tiempo, en forma, los médicos decidieron empezar a cobrar las consultas, algunos la diferencia y otros directamente la consulta de forma particular. El responsable del Círculo Médico de Mendoza, José Lodovico Palma, confirmó esta mañana a Noticiero 7 que desde este mes de marzo el valor de la consulta médica asciende a 13.500 pesos. Estaba en 12.000 pesos, pasó a 13.500, el aumento que se da entonces es del 15%, los profesionales aplican desde octubre este bono no reintegrable para poder compensar la falta de actualización en los aranceles. ¿Te parece que lo escuchemos a Palma? La consulta médica estaba en 12.000 pesos y ahora aumentó aproximadamente un 12 a un 13%, es decir que a partir del primero de marzo la consulta ética mínima y digna estaría en 13.500 pesos. Cuando nosotros nos reunimos a nivel nacional, confederaciones, sociedades científicas y la Confederación Médica de la República Argentina, se decidió que la consulta estuviera en 6.000 pesos a partir del primero de septiembre del año pasado. Después hubo un aumento bimestral y en la medida que aumentaba mucho la inflación, estas entidades conjuntamente con, en este caso, la Federación Médica de Mendoza, determinamos que el ajuste fuera por inflación pero mensualmente. De manera que esto es lo que ha ido sucediendo, vamos ajustando el valor de la consulta en forma mensual de acuerdo al índice de precios del consumidor. Hay un porcentaje importante de afiliados de distintas prepagas que han pasado de una categoría superior a una inferior, de acuerdo a cada prepaga, a los efectos de pagar menos a pesar de que a lo mejor tenga menores prestaciones. Gracias por ver el video.